Sí, yo creo que, otra vez volvemos a que muchas de estas, ¿cómo le llamaríamos? Que una condición de intolerancia puede estar sujeta a lo que vemos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si hijos tienen que meter un rollo de violencia, pero por ejemplo, cuando ves violencia dentro de la familia, o una de dos, o la practicas, o te vuelves no tolerante, sino permisivo. Entonces, puede que lleves una vida en la cual permitas... Y no la reproduces. O se reproduzca, entonces, y eso volvemos a que, ¿cómo está la familia? ¿Cómo se desarrollan las relaciones de la familia para que crea personas que sean tolerantes? Es decir, el concepto ahorita, como me está revolviendo la cabeza en este momento, lo que estabas comentando, porque, ¿cómo establecemos el punto de tolerancia? O sea, porque, de hecho, había un, vi un estudio que hablaba de eso, de la tolerancia, que llegaba a un punto de la permisibilidad negativa, decía. Acuérdate que... Que era esa parte que decías que posiblemente las empresas estén buscando... Bueno, yo le puse la palabra de adoctrinamiento, y es esa permisibilidad, ¿no? De que tú mismo estés permitiendo, bajo el discurso, ¿verdad? De la tolerancia, de que pasen por encima de tus derechos. Sí, pues es que es un condicionamiento finalmente social. O sea, el ser humano aprende lo que ve y lo que vive en la sociedad. De ahí la necesidad de que las autoridades o quienes gobiernen o dirigen, pues, primero sean personas íntegras, que no sean abusivas. Acuérdate que los... El sistema totalitario o anarquista, no anarquista, perdón, eso es todo lo contrario, de los romanos era... Tenían como símbolo unas... Un montón de varas. De ahí viene la palabra fascismo, ¿no? Que significa una vara. Era un montón de varas que representaban la unión de la sociedad. O sea, todos estamos juntos, pero esa vara la usaban para pegarle al que la hiciera de todos. O sea, entonces, ese era el fascismo. Ese es el fascismo, ¿no? Y si tú te fijas, el asiento ese donde está sentado Abraham Lincoln de mármol, tiene las... Y los gringos tienen esa... Esa chingadera como emblemática en sus símbolos patrios. Entonces, este... Ah, bueno, voy a esto. Nuestros padres, por ejemplo, o no ellos, sino la generación anterior, ¿cómo trataban a los hijos? A golpes. Yo supe de muchos, por pláticas de mis papás, que a un niño le habían roto la pierna de chiquito porque no sé qué hizo y el papá le pegó y le rompió la pierna. Y por eso estaba así. O así eran muy crudos, les pegaban a los niños. Y este... Y ahora sí que los niños desarrollaban una tolerancia a los golpes. Entonces, porque no era justo que les pegaran, pero sin embargo, les pegaban y ellos aguantaban por la figura de autoridad. Y ahora las generaciones nuevas, a lo mejor los padres son muy tolerantes, pero con los hijos. Ahí ya casi no, ya no les quieren pegar. Sí, hay discursos, por ejemplo, que he visto que hablan de que... A lo mejor esa parte de la tolerancia como que es... Yo a mis hijos no los voy a maltratar. De hecho, nadie debería maltratarlos. No estamos hablando de maltratar. Sin embargo, ese tipo de educación, que era de los antepasados, a lo mejor provocó que las generaciones se fueran a un punto en el cual la permisividad fue... O sea, o permitir, vaya, muchas cosas, se fue dando, ¿no? Entonces, a lo mejor sí faltó disciplina, límites. Estamos hablando de lo normal. No vayan a interpretar que estoy haciendo apología de esa situación. Y entonces, pues, ahorita hay una generación que critica muchas cosas, que cancela muchas cosas, pero que a veces no están informadas de muchas situaciones. Entonces, como que sí se fue creando esa situación.